A más del 60% ascienden las pérdidas de los más de 2.000 comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca tras el cierre de las principales avenidas de la capital morelense por la remodelación del Centro Histórico, reconoció el presidente de la Asociación de Comerciantes, José Acevedo Medina. La información fue puesta de manifiesto esta mañana durante una reunión sostenida entre el secretario de Turismo, Hugo Salgado Castañeda, y un grupo de comerciantes. Ahí se acordó que el gobierno estatal apoyará a los comerciantes con la difusión, promoción y la estrategia para que la ciudadanía pueda circular libremente en el Centro Histórico. El líder comerciante comentó que el día de ayer el Centro Histórico estaba vacío, se colapsó porque no se anunció previamente el cierre de las calles. Sabíamos que iba a ser la mitad de la calle la que se cerraría, pero a la mera hora resulta que se cerró completamente, señaló el comerciante. Finalmente, el líder de los comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca anticipó que no permitirán una prórroga más en esta obra de remodelación, ya que el plazo fijado por las autoridades es el próximo 31 de mayo. De lo contrario, anticipó que se implementarán acciones jurídicas para solicitar la reparación de los daños que han sufrido hasta ahora los comerciantes establecidos. Con información de Erick Abraham, Minerva Delgado, Ultranoticias.